La misión vivienda en los campos, en los barrios, en las ciudades, hoy viene con su populismo a mentirle al país y a tratar de convertir la misión vivienda en los desahucios españoles. Bueno, esas viviendas se han construido porque en Bolívar hay trabajadores generando los materiales necesarios para construir el millón de viviendas. Y quiero decirles algo, ojalá sea con ustedes, pero si se ponen en contra de la misión vivienda, a pesar de ustedes, vamos a construir las 3 millones de viviendas para que todas y todas las familias venezolanas vivan en un hogar digno, vivan en un hogar feliz.